Al cabecilla de la oficina le salió una nueva orden de captura por el delito de homicidio. Se redujo el número de quemados en la noche de las velitas en Antioquia. La mayoría de los casos se registró en Medellín. En Caucasia se construyen 14 viviendas de las 713 que serían entregadas a víctimas del desplazamiento forzado del municipio. Espere más detalles en minutos. La ampliación de estos hechos a las 7 y media de la noche en Teleantioquia Noticias. Teleantioquia Noticias.